—No tenemos aceite, ni cebolla, ni… María Luisa me da un frasquito, que fue de colonia, mediado de aceite, una cebolla, laurel. Cuando Guadalupe me ve entrar con tamaña riqueza, da gritos de alegría. —¡Pero señorita! ¡Pero señorita! ¡Si tenemos pa' comer una semana! El combustible se nos ha terminado y ponemos el puchero en un hornillo eléctrico que calienta poquísimo. Se hace necesario poner el puchero a hervir por la noche al acostarnos, con la esperanza de que por la mañana esté hecho el guiso. No puedo dormir pensando que el agua se consumirá y estamos expuestos a que se quemen las zanahorias. Además, toda la casa huele al condimento. —¡Guadalupe! ¡Guadalupe! Son las dos en mi reloj. Guadalupe duerme y no la despertaría ni un cañonazo en nuestra puerta. Bajo descalza a la cocina. No. El guiso continúa hirviendo despacio y aún tiene líquido, pero muy poco. Sin embargo, la madre de María Luisa me ha advertido que hay que hacerlo hervir en su jugo. Si no, se transforma en algo insípido. ¿Qué hacer? Decido subir el hornillo y el puchero al baño. De este modo podré cuidarlo toda la noche con solo pasar desde mi cuarto. Nochecita toledana. Por la mañana aún están duras las zanahorias y hay que dejarlas hervir todo el día. La casa entera huele a guiso sustancioso y rico y la boca se nos hace agua. Tenemos para tres días, efectivamente, y Guadalupe y yo nos miramos con ojos brillantes. ¡Qué banquete nos estamos dando! Pero se acaban las zanahorias y María Luisa y yo nos pasamos todos los días por el portal donde las compramos con la esperanza de que vuelva el hombre que las vendió. No vuelve más. Ya deben estar las de tu casa.